Mediatras nicaragüenses conmemoran 25 años de haber iniciado el congreso que acoge a estos médicos que laboran en medicina para infantes. Actualmente nosotros estamos al día a nivel de todos los países de nuestro continente y cada día estamos superándonos más. Con respecto a enfermedades en niños, ¿qué nos puede destacar? Pues siempre tenemos los problemas con neumonía y diarrea, pero a través de la educación médica continua estamos seguros que estos problemas se pueden superar. Los padres de familia con respecto a acudir a los médicos cuando los niños están enfermos, ¿cómo se encuentra esa estadística? A través de este medio hacemos un llamado a todos los padres de familia a evitar la automedicación, que en cuanto los niños empiecen a tener los primeros síntomas de enfermedad, acudan a las unidades de salud, del Ministerio de Salud o de todas las entidades de servicios que hay en cada ciudad. Realmente Nicaragua todavía tiene una alta tasa demográfica, o sea, hay bastantes nacimientos, hay bastantes niños. La cobertura ha mejorado en lo que es vacunación, la cobertura ha mejorado en lo que es la atención a estos niños en el ámbito, en el esfuerzo nacional y nosotros estamos preparándonos continuamente para darle solución a todos estos problemas de la sociedad en lo que es la salud. En el foro, los médicos de la región expusieron diversos avances en cuanto a pediatría general y especializada. Bueno, la estructura de nuestro congreso es un precongreso que fue llevado a cabo ayer. Teníamos un cálculo para 100 personas y tuvimos 180 inscritos. Fue un tema de adolescencia y el otro tema de neurociencia. Para el tema de adolescencia tuvimos la presencia del presidente de adolescencia de la Asociación Latinoamericana de Pediatría y en el tema de neurociencia tuvimos a los más destacados neurocirujanos y neurólogos que tenemos en Nicaragua. ¿Qué tipo de exposiciones van a ver los temas a llevarse a cabo? A partir de hoy tenemos los temas de pediatría general. Tenemos invitados extranjeros, el doctor Alcy Torres, que viene por parte de la Academia Americana de Pediatría, quien nos va a ilustrar en dos plenarias acerca del tema de Zika. Tenemos al doctor Gerardo Cabrera Mesa, que viene del hospital Texas Children, que nos va a hablar de los temas de neonatología. Tenemos otros invitados nacionales, que en total son 48, que van a hablarnos de los diferentes temas de pediatría general. El Congreso lo realiza la Sociedad de Pediatría anualmente, para, según dijeron, mantener a los médicos de este campo al tanto de los avances tecnológicos. Informando en Noticias 12, Norman Loa y Siga Girón.